Saben destruir. El gobierno del cambio ha salido peor que un ciclón batatero. Donde ponen la mano, destruyen lo logrado. O mejor dicho, lo cualquierizan para luego pasarlo al sector privado. Dicen las buenas lenguas que la ineficiencia y malas prácticas en Minavíe son para conseguir que la gente se arte del mal servicio y luego se justifique la privatización de ese vital apoyo a nuestros estudiantes y sus familias. Los nuevos corredores del transporte, gran negocio público-privado, entierran la posibilidad de avanzar a un sistema de transporte realmente público y de calidad. Fueron años de mucho esfuerzo para lograr que nuestros productores llegaran a producir el 85% de lo que consumimos. Llegar a poder exportar con calidad nos costó trabajo e inversiones. De un plumazo, el gobierno pasa a priorizar las importaciones en beneficio del gran capital. Y lo peor, avanza en su meta de destruir una parte del aparato productivo. Las edificaciones de escuelas y liceos se deterioran afectando a millones de estudiantes. Los CAIT, las estancias infantiles andan manga por hombro, dejando de servir a miles de niños, niñas y sus familias. Prefieren entregar 2 mil millones de pesos a las clínicas privadas en vez de reforzar la salud pública. Así anda todo. El 911, medio ambiente, electricidad y energía, derechos de las mujeres, seguridad ciudadana y cualquiera de sus responsabilidades. Asombra la alegría que muestran mientras se convierten en un gobierno que destruye y desmonta tantas conquistas del pueblo dominicano. Salieron pájaros de mal agüero. Por donde pasan, arrasan.